El esperado juicio contra el activista pro-democrático y magnate de los medios de comunicación hongkones, Jimmy Lai, arrancó este lunes en la excolonia británica con máxima atención mediática y en medio de un gran dispositivo de seguridad. Una imponente presencia policial protagonizó el comienzo del juicio, en el que la Fiscalía acusa a Lai de 76 años de cometer delitos contra la seguridad nacional por los que podría ser condenado a cadena perpetua. El magnate llegó al complejo de la magistratura de Huesco Blum en un vehículo del Departamento de Servicios Correccionales de Hong Kong alrededor de las 7.30 hora local, para un juicio que está previsto que dure varios meses. Varios activistas se congregaron para asistir al comienzo del juicio, entre los que figuraba la veterana Alexandra Wong, que sostenía la bandera británica con la que se hizo conocida en la ciudad durante las protestas que azotaron Hong Kong en 2019. Lai y sus tres empresas se enfrentan a tres cargos bajo la estricta ley de seguridad nacional que Pekín impuso a Hong Kong, entre ellos confabulación con fuerzas extranjeras y sedición. También se le acusa a Lai de pedir sanciones internacionales contra la ciudad y contra las autoridades centrales de Pekín, así como participar incitando al odio público en las masivas protestas antigubernamentales que azotaron la ciudad en 2019. Se trata del primer proceso penal celebrado en el territorio semiautónomo por un delito de connivencia con fuerzas extranjeras, en un proceso que ha generado una gran controversia internacional.